Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el gran amor que me has hecho. Te quiero, te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el gran amor que me has hecho. Te quiero, 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 se oye en mi pecho, es el gran amor que me has hecho. Te quiero, 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 te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!